Tiene que hacer eso. Ahí va salido. Ari, ojo Ari. Sueraca y Barlow. Ojo Ari, ¿eh? Va. Me voy a coger Ari. ¡CARTUS! A mí me han dado Carthus, Lucia... ¡Hostia, Carthus! Carthus, hombre, pero 100%. ¿Quién eres? Sí. A ver, te vas a hablar con... Esta mierda de build que me han recomendado. ¿Cuál? Me recomiendan de principio la preferencia. ¿Esto qué? Bueno, quitaré. ¡Qué trabajo! Si ya no te lo puedes vender. Ah, sí, que te tiene más de... Dime. No me hacéis ni puto, carthus. ¿Qué te estoy diciendo? Dime. Veo como muy cerca la grieta, ¿no? Pero, claro, no. ¿A ti no te pasa? No te pasa, oye, casi. Se te corta, ¿eh? ¿La cámara qué le pasa, tío? ¿A ti te pasa igual? Sí. Mira, piojo. ¿Por qué está esto como fantasmagórico, tío? Mira, piojito. Anda. Mira qué bien se está llenando ya mi bolsa un poco de... ¿Ves? Espumita, agua ardiendo. Y me quedo... ¿Pero que tiene agua ardiendo? Sí, calentita me apetece, aunque haga calor. Mira, me voy a poner las potines de mierda a mi bañera. ¿Has visto? ¿Ves? Para que veas... ¿Ves? Todo mierda. Así que ya ves. No, mierda nada, ¿no? ¿Pero que estás haciendo un host, tú, o qué? Sí. Sí. Pero solo conmigo. Me voy a hacer un host, pero... Privado, solo mi vid. Es mi vid. Qué feo. Hombre, es que... Tú no quieres ser mi vid ni nada. Te he dicho que me mandearas y has pasado de mí con la mierda. Ah, ¿ya puedo usar el unti de cartuch? A nivel 3. Qué rico. Vale, vale. Qué rico, papá. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, yo lo tengo en la B. Ah, sí, con el ulti de Miss Fortune. ¡Bom, bombeo! Ya ves, pues... Suelta la ulti de AC y después la de Miss Fortune. Sí, pero es que abajo hay una Miss Fortune también. ¿Con la ulti de AC? No, con la ulti de... Viejo. De Hanna. De viejo, dice. No es de viejo. Buenos días. No. Ah, no, de Hanna, de Hanna. No, no, que no la había visto. Porque es que cuando nos pega nos pone como una corona. Buah, cualquiera de esas rimas estas. Bueno, yo no me acuerdo de guardiar. ¿Qué es eso de guardiar? ¿Qué es eso de guardiar? Eso es un pueblo, ¿no? ¿Hmm? Un guardiar de la vega, ¿no? Me engancho. me quiere a mí está aquí y mi león cuando me vas a guardear a mí me estoy preguntando si tú no quieres pero si eres tú el que no quieres me has dicho que no me lo ha dicho o no me lo ha dicho yo, mira lo primero me quiere dejar terminado tú eres como suiza, neutral es que es muy raro porque la primera vez tú no querías, después ella no querías porque tú no querías y tú no quieres porque ella no querías porque tú no querías y ahora ella no querías porque tú no querías porque ella no querías porque tú no querías y es que además has dicho exactamente así hola una telenovela mexicana no más pensé que sabían comer el muro pero ahí corremos más rápido no? sí uy, 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 uy de modo de modo de modo regulero ¿no? de modo es muy hardcore tío Tiene que haber tirado la de Carthus, ya. Mucho hombre allí. ¿Tú quién eres, exactamente? Yo... Shibanari. Shibanari. El mío sería Cactus, ¿no? Yo soy Cactus. 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 ¡No! ¿Pero por qué asomas aquí? Menos mal. Menos mal que va a venir un Shen con cara de... De vagos. Menos mal. Ahí está. Spoileando, a ver si me gusta. ¿Estás spoileando? Qué mal suena. ¿A que sí? A que sí, luego dicen de mí, pero... Si, luego dicen unas palabras... ¡Madre mía! Suena a... Hasta luego. Ahí está. Me estoy arreglando... Me estoy arreglando... Me estoy arreglando... Me estoy arreglando... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Qué? Me estoy arreglando mis vecinas. Anda. Me entras de Switch. Me entras de Switch. Y me ignotiza todo. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que le ignores. Que no se lo entiende casi nada. Yo sí lo entiendo. Es que... Es que como sea lo que yo he entendido... Ojito, eh. Ojito, eh. Ojito, eh. Joder, un Nocturne con la ulti de 100. Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... Esta gente va a otro rollo... Dianna. Dianna. Joder. 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 Bueno, claro. Voy a buscarte o no. ¿Ahora? Ahora. Te voy a dejar salir Rosy. Yo voy a recogerte. Yo no creo que tenga que pedir permiso. Sí. Sí, lo tienes que pedir. Ah, o sea que ahora mismo dices, salió Rosy. Y te deja irte sin más. Vamos, no te lo crees tú, mi borracho. Rosy, que es tu madre. No sé cómo. Mmm. A ver si llego. No. Madre mía. Qué escudo se pone sed. No llego. Madre mía. No se ha ido mal. Tío. Madre mía. Los dos fruntis de mi fortuna a la vez, tío. Ah, vamos. Está haciendo una fiesta. Me salgo. ¿Cómo? Suspir la. Ah, ahora, ahora, ahora. Ahora me toca. Hoy tendría que acostarme un poquito antes Me he levantado a las 5 de la mañana Pero bueno ¿Cómo estamos aquí? ¿El qué? Que mañana no tienes que madrugar No Mañana quiero hacer un montón de cosas Quiero ir con Marco a ver a María Quiero hacer un montón de cosas A ver qué hago Yo mañana es mi día de fiesta Que no, no doy una tía La leona es más mala Que la droga, tío Hola, que me ardo, viva Con el agua Ay, tío, ojo, que me ardo Claro, normal Mi culo se quema Todo no, ¿eh? Mi culito Che, 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 che Me quieren a mí Bueno, claro, me voy a preparar para ti, ¿eh? Prepárate ahora en una hora ¿Te parece? ¿En una hora? ¿Me preparo en una hora o me preparo para estar dentro de una hora? Bueno, una hora o me preparo para tardar en mi baño, ¿sabes? Tengo que tirar tranquilamente Ponerme mi pijamita a gusto, darme todas mis cremas ¿Tu pijamita para qué? ¿Eh? ¿Y cómo voy yo en el helicóptero? ¿Puedo poner mi pijama? ¿Qué quieres poner tu pijama? ¿Qué quieres poner tu pijama? ¿Qué quieres poner tu pijama? A verte ya Tal cual ¿Por qué no me voy a poner tu pijama? Hola, ¿estamos juntos? Hola ¿Cómo me venera, Ana? ¿Me voy a bajar del coche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto, piojo? Que si voy a un pijama en coche, ¿sabes? Como si fuera algo malo ¿Qué quieres que vaya ahí de gala? ¿Pero estamos tontos? No ¿No me voy a vestir? ¿Quién está aquí? Ah, pues ¡Cuidado, Paco! Dime ¿Me voy a recogerte? ¿Cómo? Me voy a recogerte, te deja a Pepi No te va a dejar Vaya, no puedo secuestrarte, ¿no? O sea, con todo que va Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Vaya Claro, mira Recoja el espagueti Tiramos Pa' Jesús A Mari y a ti Me den por el culo, ¿no? Tu pati y tu truski Tú tienes que cuidar del truski Por eso Vale, vale O sea Tori tiene un niño Ya de 18 años Bien criado, ¿sabes? Que sí, que sí ¿Puedo dejarlo aquí y venirte? A mí sí Ah, bueno Pues también te recogemos Pues entonces Ese es el primero En el Primero, claro Luego tú Y luego ya tiramos Pa' Jesús Y luego pa' Mari Todo eso en un mini, ¿no? Pues vas a pegar un piesto Un volto que te cagas Te iba a molar Te iba a molar Se viene a Rafa, hombre Claro Todo eso en un mini No Y si viene Rafa También el coche de Rafa Ahí vas a ir más cómodo Pero como fueras con Rafa Y no puedo ni parar el coche Te ibas a enterar A mí te lo digo ¿Por qué? Porque no me va a abandonar a mí Tiene que ir con su puta ama Con su princesa Aunque el que Solo falta Un negro abaricándome Trayéndome mi Coca-Cola Y ya Coño, yo me pinto la cara Porque es lo típico que se dice Yo me pinto la cara Me doy con Betú Tengo más javillas de chocolate Te la pones y ya Ahora Porque están llorando mis perros Hostia, me va a hacer salir de la bañera No puede ser La esquina llorando No puede ser ¿Para mí? ¿Dónde vas? Te veo... De gol, pues eres, que no usan de monaje. ¿Y qué? Pero sí me gustan criar las cosas. Tengo ulti, ¿eh? Me da un puto infarto, Tori. ¿Qué te ha pasado? Estaba llorando en el mea y como si se estuviera muriendo y no me digas cómo se ha enganchado una uña delco la de la cuca. ¿Sabes? No se podía separar. Y digo, ¿qué le pasa a mi puto perro? Ay, qué chungo me ha dado. Digo, Dios, que tengo que salir ahora corriendo al veterinario a lo que le pasa a algo. Pero no le ha pasado nada, ¿no? Que no, que se le ha enganchado simplemente. Vale, vale, a mí no me creíte que te pegue un puñetazo, ¿eh? Qué gilipota, pero es que hace poco corte las uñas, yo no sé cómo se ha enganchado, tío. Sí, yo le diré que sí. Me ha dado un infarto, ay, mi corazón. ¡Carlo! ¿Cómo está? Ven aquí, que me va a dar un infarto. Un infarto te va a dar como vaya. ¿Eh? El infarto te va a dar como vaya. ¿Por qué? Que nos tenemos muy vistos. Sí, sí. ¿Es verdad? Claro, ¿nos tenemos muy vistos o no? No, no, no. Mira, ni puto caso. Sí. ¿He dicho que sí? ¿Te quiero a ti? Qué nervios me ha puesto a leer, mija. Ay, estoy atacado. Que creo que era la niña. Ay, qué gusto, tío. Claro, no es malo. ¿Y tu baño? Que tú también te duchas a veces antes. No, siempre. Yo siempre, antes de ir a la cama. Una duchita antes de ir a la cama. ¿Da, quién es aquí? Sí, sí, seguro. Claro, me tenía que haber esperado al baño, ¿no? ¿Qué? Me tenía que haber esperado al baño este bañazo también. No. Atrás de vida, dice. No, no, que así es la vida. El sordo, Tony, por favor, el Tori. ¿Lo lo dije ayer? ¿El qué? El sordo, Tony. Lo llamo ahora así a poste imbécil, porque me confundí. Ya le dije. Sordo, Tony. ¿Y yo no estaba? ¿Segundo tú ya no estaba? ¿Eh? ¿Y si? ¿Segundo tú ya no estaba? No, tú no estabas. Yo sí estaba, porque yo eso lo he escuchado. A no ser que lo hayas repetido por alguna... No, lo dije ayer. A ver, te pongo antes de la... ¿Por qué no tienes que volver a repetir? Si sabes que ya lo digo a posta. ¿Qué tío corrigiendo, eh? ¿Qué tío corrigiendo, eh? ¿Qué tío corrigiendo, eh? ¿Qué tío corrigiendo, eh? No, es que eres así. ¿Cuántos guas tengo? ¿Te quieren dar, eh? ¿Estás avisado? Y Rafa no ha vuelto de cerdo. No ha vuelto, eh. Ha hecho su ron con Coca-Cola y ha dicho que os den por culo, hijo de puta. Con una caña raja. Tal cual. Oye, va, que tira la ventaja para atrás. ¡De nada, porra! ¡De nada! Dios. Uy, pero eso está bien. Ah, pues no. Dios mío. Te estás poniendo malo, eh. Es que se me ha ido por otro lado. Por ahora estoy bueno. Vaya. Estás muy bueno, ¿no? ¡Hambre! Pa' comerte. Con tu tableta de chocolate. A ver si encuentro la foto. Ahí, ahí. A ver, espérate. A ver si la encuentro. Yo también no mi parte de semana normal. Es como si fuera de normal. A ver, tú. Lo voy a marchar. Matiendo fútil, eh. Ve. Ve a mi meca. ¡Hala! Buenos días. La he encontrado. Pero no la voy a enviar. Hombre, a ver si me han entregado porque ahora no la puedo ver. No la voy a enviar. No la voy a enviar. Es una garra empapada. ¿Sabes? Tengo la gosta al cuello. No me quiero un molde. Y un, ¿sabes? Otro dedo. Además, ahí está pa' gordito. No la voy a enviar. ¿Y qué es? Va. Qué asqueroso. Mira, 30 mera abajo, tío. Mira, 30 mera abajo, tío. Mira, 30 mera también está tendo a partear, normal, eh. Muchos muertos alimentarán nuestra cummara. La quita a el Hasta luego Si, si Hola, que puñetazo la ha metido Y se salió Se lo explico, bien explico ¿Estás en el almobio o qué? Claro, ¿por qué? El almobio está ya alejado Y yo ya te digo, estoy ahí Donde el agua Sin moverme, hundeo Ay, me deben dar el champú Pero estoy bien, en modo fándalo Ay, ¿quién coño me has quitado tú? En serio, ya creí que a mi madre Me estaba levantando por eso Ay, me voy a dar el champú ¡Calor! ¿Qué puso? ¿Qué olor quieres que me eche? Algodón de azúcar, lavanda Respiro Navidad Agua de rosas No sé ¿Ves cómo es un conformista? No sé Y un indeciso Tori, dile algo Le voy a decir La frase consecutiva es siempre Tori, dile algo Vale, vale Ya lo sabe Bueno, mañana Si una tera me levante Y lo muevo al brazo No puedo comer Porque ya sabe Al final parece que sí ha servido Tengo que ir a tirar la basura Y todo Yo también tengo que ir a tirar la basura Pero es que en mi calle No sé ¿Por qué le quito dos de ir a la torre? No sé Toma, ahí, quédate con esto Juega ¿Quién hay? Está gustito El trino nos va a hacer el barco ¿No? Me lo veo Sí Ahí te pegué ¡Suscríbete al canal! Qué mala suerte tengo yo En todos los juegos de Azarth Es que es increíble Ya estás en el TFL Vale Que soy muy bueno en el TFT Claro Es que Cogiendo a la gente Y metiéndola Como es Poniéndole los objetos que Que le corresponde Hoy tarde he divertido viendo mis fotos antiguas Ah, no las has visto De pijitas Sí, he visto que me has dado un montón Me gusta Digo, mira el tori como se aburra en el trabajo Hoy sí, hoy estaba de puerta Ahora dice, mira qué pijera antes ¿En qué juego? Y mira que mongolita es para la bola No sé, no llego ¿Quién ha entregado? No llego, eh Jesús Es que se aburre el trabajo, soy yo A Didi se lo escucha como si estuviera en el baño O en la bañera, puede ser Que tú eres también vallanero Que tú eres también vallanero Al menos hoy no hay concierto arriba Que al menos hoy aquí no hay concierto arriba Por favor Pero le he dado un toque especial De borrachuzo aquí hasta las tantas de lavado de abajo ¿Sabes quién lo aguanta? Madre mía Madre mía, el set Que no has hablado nada con tu Mari No te he entendido Que no has hablado nada con tu Mari No lo has hecho ni caso ¿Por qué ha sonado clín clín? ¿Por qué salió yo y he entrado? Porque se te cortaba ¿Pero qué tiene eso que ver? Soy yo en el baño Se estaba conectando el wifi Y se ha cortado ¿Qué dices? Que no le has hecho ni caso a tu Mari Pero es que tiene tiempo Para estar con Mari No, ni conmigo Me parece muy mal ¿Ni conmigo? Al menos contigo he estado un rato jugando Has jugado una partida y te has ido Ya, al menos He podido jugar una partida Que no puedo hacer nada ¿Qué feo es tú? Que siempre te metes, coño Cuando no te vienes que meterte Cuando soy el único de la familia Que tiene carnet y coche ¿Ah, que tu hermano no tiene carnet? ¿En serio? ¿No estás porcina? Mi hermano, mi hermano no tiene carnet ¡Ah, un gano, tío! Que putoza, un gano Y a este paso no se lo va a sacar en la vida Hoy día el que no tiene carnet Es un gano Es un inútil Es un puto inútil Es un lujo, dicen Que para los jóvenes el carnet ahora es un lujo Y el tener coche también Es un lujo, sí Pero luego tienen el iPhone 12 Todos los días Todos los fines de semana Les falta el dinero Que le dan los padres Y tienen de todo Totalmente de acuerdo ¿Es o no, Tori? Sí, 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 sí Y luego dicen que es un lujo Apoya ¡Hala! Cuando Jesús te dice eso, no, Tori Es que es incorrecto, ¿no? Cuando te digo yo ¿Qué hagas? ¿El qué? ¿Qué me ha dicho? Cuando yo te digo... No cambie, ¿no? Porque esto es una cosa Aún me das esas afirmaciones Ah, pero no es lo mismo Me dice Si puedes ponerte en ninguna posición Qué feo Y a Jesús le has dicho que sí A medio segundo Pero porque no es lo mismo ¿Qué es lo que tú sabes? ¡Hala! ¿Cómo te lo estás a tope? Bastante feo, ¿eh? Eso que me lo ha dicho Pues guasa ¡Ah, vale! ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias! Nunca Marco, no le peguen más por raza a la mesa Sépárala Porque me vas a mandar A la cocina, ¿eh? De una hostia ¡Más dar una guanta, coño! Es que quiero que oír una guanta De vez en cuando Ni la madre de... ¿Sabes? De... Calo Ni tú con el Marcos, tío Antes de coír la guanta Que va de mi madre Que vosotros Que tíos, ¿eh? Tú no sabes lo que estás pidiendo, ¿eh? Mira que hago méritos Pero no me sabe Yo puedo dar una guanta Encima sea una semana Y se pese a abandonar Por la novia ¿Cómo te presentas una vez y se lo tiró? ¡Coca-Cola! ¿Cómo os ha escuchado? ¿Ha visto el GIF que encontré? Que parecías tú con la Coca-Cola Ya No he visto Sin Coca-Cola por vivir Sin comida, sí Pero sin Coca-Cola, no Y sin calor No quiero tampoco No quiero tampoco No me dice nada ¿Ves que es muy... Si eso ves No tiene sangre Fuera No, no Si eso no Te acabo de contestar Deja el estado ¿Estoy moteado? No Ah, vale No sé que... Simplemente... Vale, vale No te he oído Ya, ya Seguro ¿Es verdad? ¿Qué me ha dicho? Nada ¿Eh? Haber escuchado Haber escuchado ¿Eh? ¿Haber escuchado? ¡Tori! ¿Qué? Ah Dime Ah, que tú no estabas Que te contestaste Vale Te hace, te corta mucho ahí, ¿eh? ¿Y qué coño quieres que ha? Que la arregle Que la arregle Y... Que no me hable a fin Porque te la lleva, ¿eh? ¿Y qué coño he dicho que a los llenos Cuando he dicho yo eso? Que estaba muteado Va Nunca me ayuda No, sí que he contestado He contestado ¿Y qué has contestado? A ver, he escuchado ¿Has visto, Tori, no? ¿Tú qué opinas? Bueno Pues... Yo... Ah Ay Un reparto ¿Qué ha entrado ahora el colegio de Jesús? ¡Rafa! ¡Rafi! ¿Qué pasa? ¿Cuánto me quieres? Joder ¡Rafi! ¿Dónde estás? Que se te oye con eco En la bañera ¿Te hacemos botellón rafi toda la noche? ¿Bailar ahí? ¿Te estoy haciendo un pulgar? ¿Te has puesto en el jacuzzi? ¿Con el bikini? No, yo soy radical y lo hago en pelotas ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Cuánto me ves a pagar de su? Porque encienda la cámara ¿Esto qué es? ¿Un OnlyFans o qué? Yo te doy el frame Yo te doy el frame La gelatina de la gelatina de la ducha con gelatina Ah, gelatina La que te enseñé Lo que lo he enseñado ¿La que compraste el otro día? No, la gelatina no me la compré Me compré mi cosa Pero la gelatina no La gelatina es como una gelatina Pero es un gelatina Y te va a hacer estregando Y te da masajes Mira, qué bien Huele a esa rosa Cosas Lo que me da congelo Lo único que como se te cae Es pasándose Porque yo la maniera ¿Sabes? Pero tú La ducha es un coñazo Que se te caiga esto Mi ducha es maravillosa Por eso te digo Que si se te cae la gelatina Que encima se resbola todo el rato Ya yo Me cuesta cogerla Cuando se me quede con la bañera ¿Qué pasa? ¿No juega nadie o qué? Yo estoy bien Yo estoy bien Estoy en el TFT Esta gente está jugando a mariconas ¿Qué jugáis? No te hemos rendido ya O sea, mariconadas Esa de Ya que sé Ah, bueno Pues me he rendido ya Muy hilateralmente Vamos a echarlo No, me he dejado de Mariconadas Esperamos Y ojo Venga Mira A ver Vas a jugar Jesús Y ojo Tú ya estás en el curro ¿O no? Claro ¿Estás llevado al portátil? Sí Pero hoy viernes A las dos Ya con los fríos Ya habrá gente Todavía sea chungo Muy Muy bien Portátil Ojo original Ojo original Ojo original La gente Ya no vuelo a ñorda A ñorda ¿Cuántos días llevabas y luchaste? Ayer Ayer no nos dio baña Ya, ya, ñorda Ojo, eh Pero todos los días Suda ahora con este calor ¿O tú no asudas? Yo sí Pues por eso todos los días Ahora con este calor Se suda un huevo Y hueles Sí Y no te sabes ¡Calo! ¿Pozo? ¡Calo, tío! Como no le responda, tío Te doy, eh Dime lo que has dicho antes ¿Tú eres que me acuerdas? Vale, ahora, tía Repete con Caterina No, sí Que yo le hago con Caterina Porque conmigo Un poco, ella Hola ¿Te das el Belco, no? ¿Con Julio un poquito? ¿Eh? Puta, tío El puto Belco De El mundo haciéndose La misma composición De mierda Igual Voy a ganar yo ¿El otro? Voy a ganar yo Porque soy el mammeo Hombre El puto amo de los amos Hombre ¿Qué ha cenado, Rafa? Pues... Pasta Me he hecho pasta al mediodía Y los solomillos Y... Y solo la pasta Y no me has traído pasta Qué feo Si me hubiese dicho ¿De tomate o... O carbonara? Macarrones con chorizo ¡Guau! Y no me ha invitado Vale Vale, vale Tú fíjate Y tú no estudies ¿La que le ha caído aquí? No tenía nada que venir No me haces ni una tortilla de patata, nena Eh... Yo la hago echando hostias, eh Ya lo sé Por eso Y bien gordita La hace ver el Rafa Sí Por eso lo estoy diciendo Que a mí nunca me hace nada Por... Por algo será ¿Por qué no me quieres? Pues por eso Por algo será ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Ay, Dios mío Qué tortura ¿Por qué no me ami? Ya... Ya salió hermia Ya me lo confirmo Que... Jesús, ¿por qué no me quieres? Si solo haces caso a Mari Pero si... Acaba de decir hace cinco minutos Que no le he hecho caso a Mari Hoy ¿Qué pasa? Mentira, yo no he dicho eso Yo no sé quién lo ha dicho Pero yo no Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho tú Anda que sí Hoy has pasado de Mari No le has dicho nada Mentira, no me he dicho Pero bueno No le he dicho Universo para dar Mira ¡Menos 76! A ver si se ve un agujero negro Y este es un agujero ¿Qué?